Sí, diputada Camaño, sí, tiene la palabra. Sí, efectivamente nosotros no estamos modificando el reglamento y esto tiene que quedar claro, nosotros lo que estamos haciendo es, en el marco de la salvedad que hace el artículo 14 en su parte infine, o sea, la posibilidad de sesionar de otra manera por fuerza mayor, estamos proponiendo una metodología, mirando las características de la fuerza mayor que en este momento tenemos. ¿Por qué no tenemos que reformar el reglamento? Porque tenemos que tener la visión de los que hace casi 200 años firmaron una constitución para la nación argentina y la firmaron con una perspectiva de lo que podría suceder no solamente en ese momento sino en el futuro. Y así deberían ser todas las leyes que nosotros propiciamos, votamos, etc. Esta interpretación que hacemos, esta salida en virtud de la fuerza mayor, efectivamente tiene que tener como miras la imposibilidad que se tiene de salir del aislamiento. Yo los invito a que tengamos, además, la inteligencia de darnos cuenta que no estamos en el ojo del huracán. Este huracán llamado COVID-19 tiene un ojo y ese ojo lo vamos a vivir todos los argentinos a más tardar en un mes, un mes y medio, dos meses. Ese va a ser el momento en el que probablemente muchos de nosotros estemos muy asustados porque vamos a tener esa famosa curva en pico. Creo que tenemos que tener en vista eso. Primero que no estamos interpretando para siempre la fuerza mayor, porque si no le estaríamos dejando a los que vienen una fuerza mayor atada a un sistema remoto. Y quizás los que vienen interpreten la fuerza mayor como el establecimiento de la asamblea en otro lugar, en un destino geográfico distinto. Nosotros tenemos que tener esa grandeza de dejar abierta la posibilidad de que la fuerza mayor sea interpretada cada vez que el Parlamento esté en peligro. Nosotros solo interpretamos este momento. Ahora, este momento no es este momento. Por eso, señora Presidente, es muy atinado lo que usted plantea en cuanto a que miremos que tiene que ser un sistema remoto. Pongámosle todas las variables de la convivencia política en cuanto a la posibilidad de que nuestros presidentes de bloque o el diputado que quiera pueda estar en el recinto. Pero pensemos que en algún momento quizá necesitemos un instrumento legislativo o una presencia parlamentaria para una sociedad asustada y en ese momento tenemos que poder funcionar. Yo, honestamente, Presidente, vengo muy preocupada y he estado abierta a todas las consultas. Yo, desde hace días, vengo charlando con mis propios colegas de Interbloque, con los presidentes de otros bloques e interbloques, en aras de que abramos el Congreso. Miren, en este momento tenemos un problema serio. Hay un juez que se está tomando la atribución de todos los argentinos y en la provincia de Buenos Aires ha decidido liberar una enorme cantidad de presos. Está bien, es la provincia de Buenos Aires y seguramente los representantes, porque para eso la provincia tiene todas sus postestades, tendrán que hacer el esfuerzo para buscar las soluciones en la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros somos diputados nacionales y también queremos tener una expresión al respecto. También queremos, como ciudadanos, algunos de la provincia de Buenos Aires, ver de qué se trata. Porque de eso se trata. Somos los que necesitamos ver de qué se trata. Yo tengo entendido que hay una suerte de hoja de ruta que nos tiene que llevar a que nosotros la semana que viene sesionemos. Yo le sugeriría, Presidente, para no perder tiempo y de paso para que todos los colegas que seguramente nos están siguiendo, porque los colegas de la Comisión de Petición, Poderes y Reglamentos, me imagino que están colgados en esta reunión, que directamente le demos lectura a lo que se está elaborando y no salgamos de la reunión. Y de paso también hacemos público el dictamen que tenemos. Demos lectura una vez que se le da lectura, el que no está de acuerdo con algún punto, levanta la mano, lo plantea y decidimos en mayoría si todo lo que acordamos, todo lo que aportamos, todo el trabajo que hizo tecnología, se ve resumido en ese documento final que van a tratar nuestros colegas de la Comisión de Petición, Poderes y Reglamentos y seguramente van a tratar en el día de mañana, tengo entendido, los presidentes de los bloques en la reunión de labor parlamentaria. Pongo a consideración del resto de los colegas, sabiendo aceptar que si esta opción que estoy proponiendo no es la correcta, ustedes decidirán alguna que seguramente será superadora de la que les propongo. Gracias. 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 Gracias.